No le importó que se tratara de una mujer, con lesiones en el brazo resultó la inspectora de transportes Mireia Peña Flores, quien fue agredida por este energúmeno chofer durante un operativo de transporte de taxis piratas realizada en la sexta cuadra de la calle Jerusalén. Según el gerente de transportes Percy Velarde, la inspectora agredida intervino en la unidad conducida por Carlos Martín Peña Fiel Díaz por carecer del permiso de circulación para prestar el servicio de taxi. La cobarde agresión se registró al promediar las 9 de la mañana. Al momento de la intervención, el cobarde conductor, quien no paraba de lanzar improperios y amenazas, reaccionó de forma violenta agrediendo a la inspectora y a su compañera, obstaculizando así el traslado de la unidad al depósito municipal. maravilloso No te caes ridsela. Ya llevo mi tarjeta. Ya llevo mi sentia con su círculo. Lo que suena que iba mi tía. Qué hacía casi todos chicos de puta. Qué pasa señor? Qué pasó señor? ¿Qué pasa, señor? ¿Ah? ¿Porque tiene trabajo? ¿Ah? ¿Porque tiene trabajo? ¿Ah? Peatones de la zona trataron de controlar la ira del cobarde agresor, pero los intentos fueron en vano. Finalmente fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional y su vehículo trasladado al depósito municipal.